Música Debido al terremoto y al tsunami que asolaron el país, Japón ha vivido el peor accidente nuclear desde Chernóbil. FUKUSHIMA, DAITI GENSILEROX HATZENSHO ¡CÓMARA! ¡NOS NOS CONTOS AORA! ¡NOS NOS CONTOS AORA! ¡NOS NOS CONTOS AORA! ¡LAS ALEMILLAS! ¡Gracias! Música Lo que no tiene sentido es que nos obliguen a pagar decisiones que toman ellos Por tanto, que las paguen ellos Nosotros las vamos a aplicar si ellos las pagan porque ellos las deciden Pues porque nos interviene la Generalitat Que es la base de la nuestra libertad Hemos llegado a un principio de acuerdo Y este principio de acuerdo hará efectiva la desconvocatoria de huelga Cuando sea ratificado por los trabajadores y las trabajadoras ¡Feliz! 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 Estudinaria de la historia de la prueba barcelonesa Estamos muy enfadados con este tema Muy enfadados, pero mucho La verdad es que es una vergüenza Me da lástima No lo vamos a permitir Vamos a entrar hasta el fondo de la cuestión ¡Qué! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!com Considero que acabo mi ciclo deportivo Una decisión meditada, pensada Bueno, que les deseo muchos éxitos al club que los sabéis Y que Es una nueva apuesta, una apuesta trencadora y agosarada, un proyecto que muchos nos han reclamado, pero contra el cual también algunos nos han advertido. De Plaza de Toros a Centro Comercial y de Ocio, esta ha sido la transformación del emblemático edificio Neomudejar de Barcelona, construido hace más de un siglo por el arquitecto Augusto Fon y Carreras. En medio de una gran expectación, al ver a este joven de Tarragón, ha sido el primero en tener en sus manos el iPad 2 en la tienda Apple de Barcelona en La Maquinista. Unas cámaras fotográficas que incrementan sus prestaciones y que cada vez están más cerca del vídeo de alta calidad. Minerales, insectos, microbios y animales han tomado el edificio del fórum y lo han hecho para quedarse con la inauguración del Museo Azul de Ciencias Naturales. Ah, está bien, el beso es bonito.